¿Qué tal amigos? Bueno, les quiero presentar nuestro subwoofer de la serie Vulcan, el modelo B512D4, el cual es un subwoofer de 12 pulgadas, doble bobina de 4 ohms, como lo pueden ver, tiene un imán de 100 onzas, es importante, una bobina de 2.5 pulgadas, con un papel prensado, la suspensión, su cubre polvos, es un subwoofer de muy buen poder, ya que maneja 500 watts RMS, y bueno, lo hemos estado utilizando para música, SPL, da buena respuesta, junto con el amplificador Galaxy, el cual lo van a ver funcionando, y escuchar los subwoofers, el cual también lo tenemos disponible aquí en Genius y con los distribuidores aquí en México. Bueno amigos, vamos a hacer la prueba, con los subwoofers Vulcan, B5, de 12 pulgadas, doble bobina de 4 ohms, son de 500 watts RMS cada uno, el cual su imán es de 100 onzas, bobina de 2.5 pulgadas, con un papel prensado, con suspensión cocida, y bueno, las características de este subwoofer es que puede trabajar en caja sellada, caja ventilada, también en un Van Pass o en caja turbo, este subwoofer tanto te sirve para música como para SPL también, es un subwoofer muy poderoso, muy eficaz, eficiente, y bueno, lo tenemos ya disponible aquí en Genius, México, en todos sus modelos de Vulcan, desde el B3 hasta el B11, que son una serie muy brutal en poder, eficiencia y decibeles. Bueno amigos, esta caja de los Vulcan B5-12D4, tiene un cubicaje interno de 3 pies cúbicos, con un puerto de 4 pulgadas, en aeroport, entonada a 45 hercios, en una conexión paralelo a 1 ohm, alimentadas por el amplificador Genius Galaxy 2000, que tenemos por este lado, el cual da 2000 watts RMS a 1 ohm, estables, puede dar más, este amplificador en banco de pruebas, te puede dar hasta 3000 watts RMS, a .5, hasta .25 puede soportar, siempre y cuando sabiéndolo usar, solamente para SPL, no para música. Y bueno amigos, este es el amplificador, los subwoofer Vulcan, disponibles ya en México, y con los distribuidores de Genius, en toda la República. ¡Gracias!